Luego de la petición de la comunidad por permanecer varios días dañado, el semáforo de la Transversal 30 fue restablecido nuevamente. Todas estas situaciones dejan varios argumentos. No existe control de vehículos de carga pesada en la avenida Francisco Fernández de Contreras, ya que uno de estos ocasionó el daño del semáforo. Luego de presentarse los daños, las autoridades de tránsito no están pendientes de restablecer de manera inmediata, ya que la inconformidad duró más de 15 días. Fueron varias las quejas que presentó la comunidad, pues durante los días que estuvo dañado se presentaron desórdenes en el sector, sobre todo en las horas pico. La comunidad espera que las autoridades de tránsito estén pendientes de la semáforización, porque son muchos los semáforos además que no se encuentran bien sincronizados.